Tenemos en línea ahora a Laura Rodríguez Machado, que nos atiende desde Córdoba. Hola Laura, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buen día y buen día a tu audiencia. Muy buen día, gracias por atendernos. Laura es diputada nacional, lo es por la provincia de Córdoba, pero en Juntos por el Cambio, que no te habíamos presentado como se debía. Bueno, Laura, en una disfuntiva, ¿no es cierto? Ahora, respecto de a quién votar, siendo que ha perdido tu candidata, contanos por quién te has decantado y en todo caso por qué. La disfuntiva que en realidad nos pone, gracias a Dios, la democracia, ¿no? De poder elegir entre quienes terminaron victoriosos en las generales y ahora como ninguno llegó a la diferencia que establece la ley en relación a que se ha consagrado presidente, hay que decidir entre dos modelos. Entre el modelo del populismo que encarga el Sergio Massa, ya estamos viendo los padecimientos, antes decíamos íbamos a ser como Venezuela. Bueno, ya somos Venezuela, no hay nafta, la inflación de importados, no se consiguen insumos para... Bueno, y la otra opción, que es la opción que nos ponen muchos países de América Latina, ¿no? De estos líderes que de un día para el otro irrumpen en el escenario electoral, pero bueno, trae la propuesta de la libertad, del cambio, del apoyo a la iniciativa privada. En esa disyuntiva, yo, por supuesto que nunca jamás voy a votar por los populismos, ni como cordobesa por el kirchnerismo, recordemos que a Córdoba el kirchnerismo nos liquidó, es una lucha que viene teniendo los cordobeses hace rato, desde que de la Sota era gobernador nuestro y teníamos que concurrir a la Corte Suprema para que no nos saquen la coparticipación, para que no den lo corresponde. Bueno, entonces, historia. Y en Córdoba está... Las encuestadoras establecen lo que han denominado, o han dado en llamar el llamado voto Farnet, el 70-30, ¿no? El 70 para mi ley y un 30 para más. No, créeme que es así, que le están llamando... Y le estamos llamando así, ¿no? Como para recordar la fórmula de hacer esa bebida tan famosa en nuestra provincia. Que es un poco los números de Macri, son los números de Macri, 70-30. En realidad, siempre Córdoba votó para gobernador al peronismo de Schiaretti o de la Sota con un porcentaje alto. Y luego, el mismo electorado, entre un 65 y un, digamos, el porciento, claro, votaba también a Macri o a Cambiemos, en su momento no era Juntos por el Cambio, era Cambiemos. Compartimos electorado con un peronismo no kirchnerista. La verdad que el kirchnerismo no ha tenido, de hecho, esta vez solo ingresó un solo diputado nacional de su espacio, y no tiene tampoco casi intendente en la provincia de Córdoba, creo que de 427 debe tener dos o tres. Entonces, no, digamos, dentro del parámetro nacional no es un tema menor, porque en cantidad de electores, la provincia de Buenos Aires es quien se lleva el mayor número de electores, y después viene Córdoba, con un 8,9% de cantidad de electores, y después la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que, en términos electorales, no es menor el voto Fernet que pareciera se va a dar en Córdoba. Mirá, así que, esto es del electorado general, no es que el 70% del votante de Patricia Bullrich, no me estás hablando de eso, me estás hablando de la elección general, del padrón general. Correcto, correcto, correcto. De la elección general, según algunas encuestas, una de ellas se ve consultora. Sí, sí, hable con ellos. A ver, entonces, ¿no estaría prendiendo el esfuerzo que Sergio Massa está haciendo para contar qué tendría que decir en Córdoba, que no es kirchnerista? Viste que él para cada provincia... No tiene nadie, no, no, bueno, pero son dos cosas que voy a decir en Córdoba, y por supuesto, habla de mi provincia, respetuosamente, porque el cordobés es soberano en las urnas, y va a decidir por su cuenta. Pero es soberano en las urnas, y digo esto porque escuchaba el inicio, antes de que me estés haciendo la nota, que los famosos digan para quién van a votar, la verdad que tampoco lleva a nadie, porque decidir el futuro de la Argentina, porque una cantante, una actriz, que respeto también sus decisiones, creo que ya no arrastra. Como no arrastra mucho de los dirigentes que pensábamos otra hora, que si se definían por uno u otro candidato, también arrastraban. Eso no ha ocurrido. Tengo cientos de ejemplos. Y el otro tema es que nadie le crea a Massa que no es kirchnerista. Massa fue el hacedor del regreso al kirchnerismo en la Argentina. Porque cuando ganó Macri, ganó Macri porque de la sotama se habían hecho una fórmula por separado, y los votos esos se los sacaron al kirchnerismo, lo cual con pocos puntos triunfó una propuesta no kirchnerista. Después Massa arregló con Cristina, y nuevamente esos votos fueron al kirchnerismo y terminó gobernando Cristina a través de Alberto Fernández. Así que nadie le cree... O sea, es la pata que hizo la diferencia. En ese gobierno de Tres Patas o Alianza de Tres Patas, qué sé yo, que se decía, la pata determinante para vos fue Massa. Pero no, digamos, sí, claro, es una opinión mía, pero los números respaldan que esto no es así. Y finalmente, la verdad que sigue el relato, ¿no? Ahora nos quiere convencer que el problema de Massa son que la gente va a cargar todo de golpe o los estacioneros acopian. En Argentina volvemos a la dependencia energética del exterior, porque eliminó el kirchnerismo, la soberanía energética. No tiene dólares para pagar los barcos que están esperando fuera, digamos, en los puertos para cargar nafta, porque no hay dólares tampoco. Entonces, este falta de nafta es producto que tenemos que importar de nuevo y no tenemos la plata para pagar. Ahora, anda a explicarlo, Laura, a eso, ¿no? Bueno, vos lo estás explicando acá. Lo acabo de explicar. No, sí, 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 lo estás explicando acá, pero digo, anda a que prenda lo que estás diciendo, porque ha metido tanto el kirchnerismo en general con esto y se ha puesto en el lugar de que son los hacedores y el sinónimo de la soberanía energética, cuando todo lo contrario. Pero el punto es que eficaz ha sido la mentira, ¿no es cierto? Bueno, claro, son muy hábiles en el relato, como bien vos dices, pero, digamos, no hace falta, tampoco es una cuestión que hay que saber álgebra para darse cuenta, sino solo los barcos que están en el puerto. No se les paga con salida en todos los medios, diarios, redes, se han entrevistado a todos los ministros de Energía, ha habido por ahí, todos coinciden en el diagnóstico. El problema es que el kirchnerismo volvió a la eternidad energética, compramos el exterior, no tenemos plata para pagar. Sí, sí. No solo no tenemos plata, él además decidió que de la poca que hay no se puede usar para eso, porque él decide para qué se use y para qué no. Claro, como en toda época, primero, como en todo modelo totalitario. Eso. ¿Sí? Donde la voluntad depende de una persona, en este caso más. O sea, que acá para mí lo que hay que tenerle miedo es a más. Totalmente. No a mí le... Sí. Porque él dice a quién se le paga, no sé. Además van a entrar las naftas, pero no van a entrar los stents, digamos. Él decide, ¿viste? Es decidir entre quién vive o quién no vive, ¿no? Si se puede producir mensea combustible o no, o si te operas y tenés los insumos médicos. Es una locura votar por ese modelo. Sí. Es una locura votar por ese modelo. Entonces, yo voy a votar por mi ley, no es de mi espacio, por supuesto. Yo respalde a Patricia Bullrich, pero ella se ha manifestado a título personal porque hay libertad de acción por esta definición, porque me parece de verdad demencial votar por alguien que llevó a nuestro país a una inflación proyectada del 170%. Ahora, Laura, contanos un poquito cómo quedaría, y ya los resultados se tienen en la mano a ese respecto, conformada la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Y qué fuerza podrían tener ustedes para encauzar a mi ley o para encauzar a Sergio Massa? Pongámoslo así. Porque también va, yo creo, en tu elección una esperanza respecto de eso. Mi ley no es lo que vos hubieras elegido de primera mano, pero en algún punto, con la fuerza de Juntos por el Cambio, podrán contenerlo ahí cuando se extralimite. Massa es incontenible. Bueno, Massa tiene por ahora mayoría, ¿no? O sea, digamos, está buena tu pregunta porque no es solamente quién conduce, sino también con qué instrumento conduce, y ese instrumento es el Congreso de la Nación. Cada vez que hay un recambio de diputados, recordemos que la Cámara de Diputados se renueva por mitades cada dos años, es decir, la mitad de los diputados cambia, y el Senado por tercios cada dos años. ¿Qué ocurre? Cambia nuevamente el mapa político interno. Cuando hace dos años se produjo la renovación parcial de la Cámara de Diputados, asumieron nuevos diputados, y por ejemplo, el bloque de radicalismo se dividió, ahora hay un bloque de evolución que preside Rodrigo de Loredo, y el bloque que preside Mario Neves, y se dividió. Y sin embargo, seguimos siendo juntos por el cambio, sumamos a nuevos integrantes como José Luis Espert, a Ricardo López Murci, se amplió la coalición. ¿Qué puede pasar? Primero, siempre va a existir, se llame como se llame, porque ya todo el mundo que se rompe, que no se rompe, no importa. El hombre será junto por la libertad, será junto por la república, será todo unido, no importa. Va a existir claramente un grupo de legisladores nacionales que defienden la república, la iniciativa privada, y evita los avances del populismo. Ese bloque que cada vez es más fuerte, que cada vez es más fuerte, y vamos a ver, depende de quién gobierne. Si gobierna Maza seguiremos resistiendo al populismo a muerte. ¿Pero en qué número lo tenés ese bloque, en el poroteo, más o menos? No, bueno, mira, incluso te... No hay forma porque... A ver, una cosa son los bloques. Sí, sí, por eso. Que los bloques tienen un acuerdo... La figura del interbloque es una figura política, nutrido por los bloques. Así es. Podemos dar un número cabal de los bloques. Claro. No, no, yo te diría 30 del PRO, 30 del PRO, más 37, 38 de la libertad avanza, una cosa así, por ahí vendría. Lo que pasa es que la mayoría que nosotros construimos frente a cada ley, no solamente son los bloques. Las leyes que lograron frenar el avance, por ejemplo, del kirchnerismo con la justicia, porque parece que nos olvidamos, pero hasta hace poco, Cristina avanzó fuertemente para sacar a la Corte Suprema, de hecho todavía lo está intentando, para cambiar al procurador fiscal, para quedarse con algunos fiscales, para evitar que los jueces asuman en determinadas condiciones de sus causas y sacarlos de las suplencias, por llamarlos de una manera que tenían, y sigue ese embate, y sigan a masa, va a seguir, ya nos hemos olvidado que quiere ser la reina de la impunidad. Bueno, ahora... Sabe Dios cuál es el precio de este silencio, ¿no es cierto que está actuando ahora? Sí, bueno, y todavía la gente piensa que votar, va, con respeto, vuelvo a decir, que votar los vances no es votar kirchnerismo. O sea, bueno, pero más allá de eso, se construye esta mayoría legislativa, no solamente con los que integran los bloques, que obviamente son oposición. A veces hay bloques unipersonales, provinciales, de un legislador, a veces la izquierda, a veces vota con nosotros, normalmente vota con el kirchnerismo, pero en algunos puntos nos ha dado la posibilidad de tener el quórum, cuando hemos pedido sesiones especiales, y esa construcción es el día a día diferente a cada ley. Entiendo, entiendo, entiendo eso. Laura, en algún punto, y empezamos la charla con eso, y por ahí está bueno que la terminemos con eso también, ¿no? Traía sobre, bueno, tu convicción de no votar populismo, en algún punto está bueno que en esta elección de miedos, ¿no? Le pongamos nombre a eso que tiene que darnos miedo, y que es el populismo. Después yo, un poco no entiendo cómo algunos ven más populismo en mi ley, que todavía en cualquier caso no pudo ejecutarlo, ¿no? Que en masa, que ya ha probado que lo es. Pero, está bueno que el populismo sea algo que nos dé temor, ¿no? Bueno, pero está bueno tu pregunta en este sentido. La primera cosa, no hay que tener miedo a los cambios que, evidentemente, los ha suavizado un montón mi ley, porque para eso necesita pasar por el Congreso de la Nación. Y el Congreso de la Nación, en este momento, políticamente, no va a aprobar cualquier cosa. Así que ahí hay un freno razonable que le quita el miedo a mi ley. Ahora, tampoco quiero abstraerme de decir populismo, porque la gente en general, qué sé yo, mis familiares, cuando me dicen populismo, o sea, como que... Entonces le pongamos nombre al miedo de masa. Le pongamos nombre al miedo de masa. Votar a masa es votar por la impunidad de Cristina y avanzar contra la justicia. Votar por masa es seguir teniendo una inflación galopante y justificar con medidas de gobiernos anteriores y que ellos nunca podían solucionar. Votar a masa es no tener insumo para las operaciones cardíacas, después seguimos con los medicamentos, y siempre van a encontrar una excusa. Viene pasando históricamente. Eso es populismo. Si nosotros queremos perder la justicia en la Argentina, bueno, dirán, no, bueno, pero sé yo, pero ¿cómo? No, porque cada peso de cada trabajador que trabaja todos los días con la inflación que vivimos, deja de tener valor. Entonces te pueden, puede haber paritarias, nunca se le dan la inflación. Te compran con el, bueno, populismo tarifario. Laura, voy a que a este lugar llegamos por la falta de educación en la Argentina y sobre todo de educación económica, ¿no? No hay manera de explicar, y esto corre por mi cuenta, la barrabasada que voy a decir, que te están cagando igual, ¿entendés? Que lo estás pagando de otro modo, la tarifa. ¿Vos creés que se entiende? A ver, los subsidios los pagamos los argentinos. Este plan platita no lo paga masa, lo pagamos con nuestro bolsillo. De la forma como él quiere distribuir, ¿no? Como debería ser. Seguro, seguro. Pero subsidiado lo nota a eso. No quiero, no quiero caer en que los argentinos no sabemos. Yo lo que quiero caer es, cuando hay un relato populista mentiroso, la gente no está en condiciones y trabaja todo el día de ponerse a hacer análisis, comparación y ver encuestas. Entonces, la culpa es de quiénes no gobiernan, quién nos mienten. Y creo que los argentinos en eso son ingenuos y no tienen la posibilidad muchas veces de hacer comparación. Entonces, nosotros que somos voceros, los medios de comunicación, los que con nuestra voz podemos levantar, la levanto para explicar dentro de lo que sea tu audiencia lo que significaría votar a masa. Clarísimo, clarísimo. Laura, y ahora sí para terminar, sesión mañana. Mañana a las 14. Ajá. Casi que meramente administrativa para... Dos sesiones. Ah, ¿cómo es la cosa? Una para... Hay una a las 12 horas para que alguien le renuncie a algunos diputados y un recambio, son tres. Tres. Y después, a las 14, hay que aprobar las dos fórmulas presidenciales que llegan al balotar. Eso mismo. O sea, formales las dos, pero importantísimas desde el punto de vista institucional. Laura, te agradezco muchísimo por la charla. De nada, muy buenos días. Un saludo grande. Laura Rodríguez Machado, que es diputada nacional, lo es por el PRO en Juntos por el Cambio, provincia de Córdoba. Juntos por el Cambio.